Los participantes por turnos deberán de dibujar sobre una hoja de papel la mayor cantidad de cosas. Al mismo tiempo, un artista conectado en videollamada lo va a ayudar a adivinar qué cosa es. El artista que adivine la mayor cantidad de cosas en un minuto y medio, logrará que gane el participante. En este caso, comenzamos nosotros los combatientes. Por favor, mi querido Panchito, vaya a su lugar. Ignacio también, por favor. Y ahora sí, a ver, Pancho, hoy vas a competir con una madrina de lujo. Ella es de la casa y ella va a tratar de ayudar, como siempre lo ha hecho, a los combatientes. Ojo, es recontra competitiva, esfuerza en el dibujo, no le gusta perder como a mí, así que un fuerte aplauso para... ¡Maria Pía, cobralo! ¡Pía! ¡Ahora Pía! ¡Qué lindo para estar con todos ustedes! ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¡Bien, bien! ¿Tú cómo vas? ¿Cómo va la cuarentena? ¡Ah! Ahí, difícil, difícil, difícil. Ya, cuando pasa eso. Pero aguantando, como debe de ser. Me parece muy bien. Panchito, por favor, soy súper competitiva como tú, tal cual me ha descrito, por favor, Jean Piero. Así que ya sabes, tenemos que ganar, aunque no vea tan bien, porque te digo que la señal... Yo, lo único que te pido es que abras... Yo quiero poner panche, pero es la verdad. Escúchame, solo necesito que abras tu imaginación para que reconozcan mis dibujos. Uy, no, ya lo dijo todo. Ya lo dijo todo, ya. Listo. A ver, Pía, tienes... ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Escúchame. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Mucha suerte, vamos a la cuenta de... ¡Tres, dos, uno, ya! A ver... Y ahí está panche. Intentando dibujar. Ahora sí. ¡Cuchara, cuchara! Sí, 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 vamos, siguiente, siguiente, siguiente. ¡Oh, Dios mío! Ahí, ahí, directora, ahí, cierre la toma. Tocó. Tocó, tocó. Sí, 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 vamos, siguiente, bien, Pía, vamos, siguiente. ¡Dale! ¡Pátano! ¡Eso es! ¡Bien, vamos, siguiente, siguiente! ¡Ojo, ojo! ¡Un minuto! ¡Ojo con esto! ¡Apúrate! ¡Apúrate, oye! ¿Qué haces? Ya, pero eso, solo esto, ¿qué es? ¡Bien! ¡Bien, vamos, siguiente, dale! ¡Apúrate! ¡Qué feo, qué digo, qué horrible, nunca! ¡Mira, verdad! ¡Muy bien, cuenta! ¡Cincuenta segundos! ¡Taza, taza! ¡No, no, no! ¡Olla! ¡Teso! ¡Sí, vamos, siguiente, vamos! ¡Ok! ¡Mira, tiene la cita! ¡Apúrate! 40 segundos. ¡Apúrate, Pancho! ¡Caramelo, caramelo! ¿Qué es? No. 35 segundos. ¡Nube! ¡No! ¡La boca! ¡Bicote! ¡No, eso! ¡Bicote! ¡No, no! ¡Labio! ¡Bien, vamos! ¡Siguiente! ¡Apúrate, Pancho! ¡Apúrate, apúrate, apúrate! ¡25! ¡El árbol! ¡Bien, vamos! ¡Siguiente, vamos! ¡Dios, cómo dijo esto! ¡20! ¡Pancho, apúrate! ¡Apúrate, apúrate! ¡Bien, vamos! ¡Siguiente! ¡15! ¡Dale, ya lo habías dicho antes, vamos! ¡Nube! ¡Bien, vamos! ¡Siguiente! ¡10! ¡Pancho, Néstor, ciérrese! ¡Es eso, puerta, puerta! ¡Sí, sí, sí, vamos! ¡5! ¡5 segundos! ¡3, 2, 1! ¡Dale, gracias! ¡Se acabó el tiempo! Mira, perdón, aunque no lo creas, esa cosa era un avión. Así, bueno. A ver, Pia, ¿quieres saber cuántos has hecho? Yo, nada mal, te digo, ¿ah? Un total de 10 aciertos en un minuto y medio para María Pía. ¡Química, química! Lo he hecho bastante bien. Y tú, Pancho, la verdad, me da pena tú sigas cómo dibujas, horrible. Lo hice para que ella se entendiera. Perfecto. Muy bien. A ver, Pia, resulta que Ignacio Baladán ahora va a competir para los guerreros. Así que me encantaría que lo motives, o mejor dicho, que lo coacciones a que pierda. No, Pia, no. Sí, Ignacio. Bueno, yo quiero decirles algo. Yo estoy molesta con Ignacio. No, Pia, eso es un problema entre nosotros. Yo te quiero, vos sabés. Ya, ya, eso es una cosa entre nosotros. Me informa acá de que tú eres la única. Públicamente, Yasmín, que estoy molesta con Ignacio. Por eso no estoy grabando ni un video con él. Así que está prácticamente. Con penitencia, como sus hijos ahí en el rincón. Bueno, pero ¿qué le has hecho, María Pia? Bueno, que lógicamente estamos en cuarentena. Tampoco con nosotros en la cuarentena vamos a grabar. No, pero sí se podría a distancia. Porque hemos hecho con nosotros a distancia. Dice que así pasen la cuarentena, no vas a volver a ir a grabar. No, no, no. Pia, ¿se puede saber qué ha hecho el señor Baladán? No, 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 no. Eso es entre nosotros. Es de amistad. ¿Sabes qué cosa? Eso depende de él. Eso no nos parece una cosa. No, no, no. Que él lo cuente. ¿Qué? Muy bien. No, yo lo que prometo es que después de la cuarentena voy a llevar tu regalo de distancia. Ah, o sea, ya la estás comprando. La estás comprando. ¿Tú qué crees? Pia, más o menos ya sé qué es. El día de la madre no te llamó. No, sí la escribí. No sé, es algo peor. No. ¿Algo peor? El día de tu cumpleaños no te llamó. No, sí, 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 también. Ay, yo quiero saber, no me puedo caer con el chisme. No, déjala ahí, Pia. Escúchame. Ya te pedí culpa. Bueno, ya nos enteraremos qué es lo que está sucediendo aquí. Pero, Pia, no cortes, ¿ah? Has hecho diez puntazos. Bien, la verdad, muy bien. Pero, obviamente, Ignacio Barán también tiene a alguien que lo va a ayudar. Un galán, churro, sale todas las noches en Temodera. Al contrario, seguramente usted no se lo pierda en la novela. Y estoy hablando de Pablo Heredia. ¡Vamos, Pablito! Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Pablo? Ahí está. Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Vamos, Ignacio. Te quiero. Pablito, mira, no te quiero asustar, pero María Pia ha hecho en un minuto y medio diez. Diez aciertos. Así que está complicado, vas a tener que apurarte, vas a tener que ser súper vivo. Ignacio, tú vas a tener que dibujar súper bien. Usa tu arte, Pablito, porque va a ser un desastre.